Hola, gracias por estar con Sintonía de Sintonía aquí en Cultura y Fe. Una vez más, les saluda a Christopher Pereira. Y, bueno, a continuación, les quiero presentar a la representante de un grupo, un nuevo grupo para la diócesis de Phoenix que se llama Jóvenes Profesionales Católicos. Es una agrupación y su nombre lo dice todo, ¿verdad? Pero para conocer un poquito más en qué consiste y cuál es su misión, porque es una nueva organización dentro de la Iglesia Católica aquí en Phoenix, hemos invitado a su representante, Ángela Caetano, que está con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Muy bien, Christopher. ¿Cómo estás? Bien. Gracias por aceptar la invitación. A Ángela la conozco ya desde hace algún tiempo. Trabajamos juntos para la diócesis de Phoenix. Y me encanta su acento español de España, porque allá lo aprendiste o allá lo practicaste, ¿no? Ahí estudié dos años. Así es. Pero se me va yendo un poco el acento, ¿eh? Bueno, gracias por estar con nosotros, Ángela. Gracias por la invitación. Cuéntanos de Young Catholic Professionals o Jóvenes Profesionales Católicos, ¿de dónde salió esta organización? ¿Cómo llega Phoenix? Sí, realmente para mí es muy emocionante estar aquí, porque ya casi un año estamos trabajando en fundar un chapter, un capítulo del Young Catholic Professionals aquí en Phoenix. Hace seis años la fundadora, Jen Bao, tenía la idea en Dallas, Texas, de formar católicos jóvenes adultos en la fe y cómo realmente formarles en la fe y cómo trabajar en medio del mundo para avanzar la fe y para crecer. Entonces, bueno, creo que por medio del Espíritu Santo y por inspiración de algunos escritores del Papa Benedicto, bueno, le llegó esa idea de tener charlas cada mes por parte de un profesional ya bien senior en la comunidad para practicar de cosas, asuntos acerca de vivir la fe en el lugar del trabajo. Dentro de su vida profesional. Dentro de su vida profesional, vivir la fe. ¿Y esto por qué es importante reflexionar en ese tema? ¿Por qué es importante vivir la fe dentro de nuestra vida profesional? ¿No puedo yo como católico nada más ser católico cuando voy a misa? No. Disculpe, Christopher, si ahora es la primera vez que lo escuchas. Cuéntame. No, realmente nosotros no tenemos divisiones o somos católicos siempre, aunque tenemos pecados, fallamos, pero o bien estamos intentando vivir la fe católica siempre o no tenemos idea ni quién somos, porque somos criaturas de Dios y todo lo que hacemos debe de ser para Él. Así es. Pero realmente, para contestar tu pregunta, en mi generación, de los jóvenes adultos aquí en los Estados Unidos, 87% de nosotros, 87%, imagínense, ya no practiquen la fe católica. O sea, que no saben cómo vivir la fe en medio de su vida. No saben que la fe es algo tan importante que le puede ayudar a ser mejor persona, mejor trabajador y sobre todo para ser santo. Ahora, esto me intriga mucho y qué bueno que llegue a Phoenix una organización que va a empujar esta idea o este ideal que viene de Dios y de la iglesia, de vivir la fe en nuestra vida ordinaria. ¿Cómo es que va a funcionar? ¿Qué actividades van a hacer? ¿Cómo es que ustedes van a ayudar a formar a estos profesionales católicos? ¿Qué pregunta más excelente? Bueno, primero, la organización tiene una estructura excelente. Todo, o sea, tiene una estructura que realmente va a guiar mucho al capítulo nuevo. Tenemos un equipo de jóvenes profesionales, todos católicos, tenemos en este momento ocho, que van a trabajar como voluntarios. Hay un presidente, hay dos vicepresidentes y luego hay un director de marketing, director de tecnología y otros roles importantes. ¿Todos vienen de fuera para apoyar al nuevo capítulo de Phoenix o es un grupo que se ha armado aquí? Es un grupo que se ha armado aquí de jóvenes profesionales católicos aquí en Phoenix. ¡Qué maravilla! Que querían apoyar la iglesia, pero no sabían realmente cómo hacerlo. Y ahora todos tienen la visión del Young Catholic Professionals. Y han ofrecido por lo menos un año trabajar entre 3 y 10 horas a la semana como voluntarios para servir a sus colegas, a sus profesionales jóvenes católicos aquí en Phoenix. Se nos está acabando el tiempo y quiero rápidamente que me digas, ¿esto es para todo profesional? Digamos, alguien que no tuvo una carrera, pero es un dueño de negocio exitoso, profesional en su negocio, pero no es abogado, no es doctor, también puede participar. Absolutamente. ¿Qué pregunta más? Está abierto de los de la edad de 20 a 39, tanto soltero como casado. Ok. Para cualquier carrera, profesión, industria. Para cualquier, para cualquier. Está excelente eso. Y bueno, en pantalla está el número de teléfono a donde pueden llamar y también la página en internet, que es youngcatholicprofessionals.org. Así como jóvenes profesionales católicos, youngcatholicprofessionals.org. Y está el número de teléfono también para que lo puedan anotar. Ángela, nos queda como un minuto, pero algo más que quisieras decir sobre este proyecto. Mi pasión es la evangelización y para ver que ahora hay algo que durante su manera de llamar la atención de los jóvenes adultos, puede llamar a los jóvenes adultos a renovar, a renovar a la iglesia católica, retornar a la iglesia católica. Es algo increíble y tenemos muchos sueños para youngcatholicprofessionals aquí en Phoenix. Y tenemos confianza en Dios que los sueños se realizarán a través del apoyo de usted y de los demás que lo van a apoyar y de los jóvenes adultos que van a acudir a los eventos y estamos muy emocionados a conocerlos. Y sabemos que este proyecto está siendo apoyado al 100% por nuestro señor obispo Thomas Omset. Ángela, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Christopher. Y bueno, tenemos que irnos a una pausa. Al regresar vamos a estar hablando de inmigración. Si usted tiene preguntas sobre DACA, DAPA, quiere saber quién es, de pronto, los que ya calificaron, cuál es el siguiente paso, qué es lo que tienen que hacer. Hay que renovar de pronto estos estatus especiales. Vamos a hablar con un abogado experto especializado en el tema de inmigración que trabaja con estos casos de DACA y DAPA para poderlo informar a usted un poquito más sobre este tema tan, tan cercano para la comunidad hispana. Vamos a la pausa y regresamos con más de Cultura y Pérez. ¡Gracias! ¡Gracias!